Música Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal MasterDominium desde un nuevo juezito Hace tiempo que no grabo nada así que ya me disculpáis si bueno pues este vídeo me sale un poco raro vale Porque bueno pues como sabéis he estado un típecillo fuera No voy a entrar en detalles en este vídeo porque si no lo he publicado ya lo publicaré en un vídeo explicándoos un poco el porqué de todo esto vale Que más o menos algunos lo sabéis pero bueno me da igual el caso es un poquillo por explicaros Así que nada básicamente vamos a meternos a jugar un juezcillo indie Tengo varios que os quiero enseñar uno de ellos es este el Kingdom Algunos lo conoceréis ya los que no lo conozcáis bueno pues básicamente Kingdom es un juego indie muy muy sencillito En cuanto a lo que es la digamos la mecánica de juego Hay una expansión que es el Kingdom el New Land pero voy a empezar por este vale Porque así podemos notar las diferencias de uno a otro Particularmente me ha gustado mucho lo que es el juego este simplemente porque es un juego muy sencillito En cuanto a lo que es la mecánica porque básicamente es un juego que es un escrow lateral Ahora lo iréis viendo y es muy sencillo de jugar o sea vamos a meternos a nueva partida Start new game yes bueno está en inglés pero como comprenderéis hay cositas que están traducidas cositas que no Lo que suele pasar vale tampoco tampoco hay que darle muchas vueltas Y bueno pues básicamente es eso o sea se supone que somos un rey que llega bueno en este caso una reina Dice de nuevo la reina intentará prosperar mantén pulsado tal para omitir vale Bueno pues básicamente apretamos la tecla de abajo lo mantenemos pulsado y omitimos toda la parte esta Porque la verdad que me da un poco igual Y aquí tenemos el personaje el personaje como veis lleva unas torchitas siempre que nos estamos moviendo por zona de bosque Podemos correr con el personaje y vamos recuperando estas moneditas vale Estas monedas son las que nos van a dar toda la vidilla vida y por haber Y veis que tenemos aquí un campamento vale con gente que tenemos ahí como pobrecitos de la vida Bueno pues estos pobrecitos de la vida son aldeanos a los que nosotros les vamos a ir dando moneditas A ver si me la quiere coger este ahí perfecto Y luego después con moneditas también vamos a ir asignándoles tareas En este caso pues vamos a coger a uno de arquero y vamos a coger a otro de obrero vale Bueno pues básicamente es un obrero va con su martillito y con el mismo martillo tal a árboles que te pica piedras O sea es maravilloso el martillo ese es el puto martillo de Thor Lo que pasa que no le han querido poner ese nombre porque a lo mejor se saltaban alguna licencia Y veis estos montículos de tierra los montículos de tierra que también sale encima sale lo de las moneditas Es básicamente para construir en palizadas ¿Por qué construimos en palizadas? diréis pues porque viene un peligro Efectivamente viene un peligro ¿Cuál es ese peligro? Bueno pues por la noche por la izquierda y por la derecha Mira aquí hay un campamento no me queda ni una puñetera moneda Rili, Niga, ni una moneda vale maravilloso Bueno pero tenemos un campamento al lado que eso es maravilloso Bueno básicamente este hombre ya está cogiendo por ahí conejetes Mira me puedo traer dos más que se van a venir a casa con papá Porque tenemos que proteger a todos los aldeanos Bueno os voy explicando por la noche nos van a atacar ¿Vale? Nos van a atacar como una especie de seres del inframundo que vienen a través de un portal Y nosotros vamos a tener que ir construyendo todo esto Vamos a tener que ir reclutando aldeanos Vamos a tener que ir consiguiendo maneras de ganar pasta Para luego después poder coger más aldeanos Seguir mejorando las empalizadas etc Porque ahora mismo esta empalizada Veis que ya aparecen las tres monedas Antes era solamente una Con tres consigo hacer una empalizada un poquito mejor Como veis los aldeanos prisa a prisa Por aquello de encontrarse de pronto a mitad de la noche A oscuras y con seres por ahí que le pueden morder el ojete No tienen ¿Vale? O sea no pasa nada O sea yo me puedo quedar por ahí por la noche Que no me va a pasar absolutamente nada Total ¿Qué puede ocurrir en un momento dado? Bueno no mueren ¿Vale? No van a morir como tal Van a perder la monedita que le hemos dado Se supone que técnicamente A cada aldeano cuando nosotros Nos encontramos con un aldeano de esos pobretones Les tiramos una moneda como con desprecio Y entonces el aldeano que es muy Muy de querer que la gente le tire dinero Así a la cara pues se viene con nosotros ¿Vale? Y se viene ahí a nuestra aldea para que nosotros le asignemos un oficio Entonces cuando lo atacan los malos ¿Vale? Esos seres uniojos que vais a ver ahora después Resulta que el bichito este bueno Nuestro aldeano pierde lo primero de todo En el caso de que le hayamos asignado una labor Pues va a perder esa labor Va a perder el arco Va a perder el martillo Va a perder la hoz Lo que sea que tengan en ese momento E inmediatamente después si lo vuelven a tocar Va a perder su monedita Y todo eso Esos monstruos viles malignos Que vienen del inframundo Se lo van a llevar al portal Cada vez que uno de esos bichejos Se encuentra algo Pues se lo lleva Y ya está Y ahí te quedas tú con cara de De toran Solamente una manera Los arqueros están muy bien Porque los arqueros Aparte de defendernos Que siempre está bien Aparte de eso Van a ir Intentando conseguir En un momento dado Conejos ¿Vale? Los conejos los cazan durante el día Y con esos conejos Cada vez que matan a un conejo Le dan una moneda Y luego pues ellos Como son gente de servid Como son muy de época de reyes Y así Pues nos dan el dinero a nosotros Para que nosotros Que hemos sido Otorgados Del don De la realeza A través del don divino Y después ahí viene un uniojo Ahí está El uniojo si me toca a mí Yo no tengo monedas Lo que Ya está Esto es el ataque diario ¿Vale? Para que veáis un poco de que va Evidentemente los ataques Poco a poco Van siendo cada vez más jodidos Y la Digamos que la puntería Que tienen los arqueros Entre cero y menos uno Pues aproximadamente Menos diez Es lo que tienen Son los putos Stump troopers De la edad media Es así Así que bueno Como decíamos Nosotros que estamos Otorgados del don De la realeza A lo largo de los siglos Pues resulta que somos Los que vamos a poder Coger ese dinero Que por cierto Todos los días Nos sale aquí Una cantidad Uff Dame esa moneda Que esa moneda es mía Vale Ahí está Vamos a coger Un par de arqueretes más ¿Vale? Y vamos a coger también De aquí Que todos los días Van a salir nuevos aldeanos Uno o dos No salen No salen más Y podemos ir a investigar Porque hay más cosas Mirad Otro campamento Dios mío Dos campamentos seguidos Esto va a ser Maravilloso Porque vamos a poder hacer Un montonazo de arqueros De golpe Y nos vamos a defender Que te cagas Ahora falta que esos arqueros Se lo curren un poquito ¿Vale? Y consigan bastantes conejetes Para que consigan conejetes Madre mía Ese se lo ha currado a tope ¿No? ¿No tres monedas? Bueno Básicamente esos conejetes Salen en las praderas O sea Tenemos que dejarles Espacios Bastante Bastante amplios Para que ellos puedan Uy Me han roto esta empalizada ¿Os habéis dado cuenta? Esto no es bien Esto hay que romperlo ahora Quitar árboles Hace que tengamos una esplanada Un poquito mayor Que está bien A ver ¿Tenéis monedas? ¿Alguien tiene una moneda que echarme? Dame un euro Pallo A ver ¿Alguno que tenga por aquí? Ahí estamos Vale Con una monedita Ya vamos sembrados Porque con esta monedita Lo que vamos a hacer Va a ser quitar los árboles Los árboles Cuando tú quitas un árbol O te devuelve una o dos monedas ¿Vale? O sea que Que esto siempre es una buena inversión Cuando quitamos los árboles Lo malo es que lo siguiente Que hay aquí En nuestro caso Por ejemplo Por el otro lado Que tenemos un campamento Desaparece ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado De no quitar los árboles Que están cerca de un campamento Cuando no hayamos ampliado Nuestro territorio No es recomendable quitarlos Venga dame Una monedita ¿Veis? Pues vale Quítame esto también Y todo esto de aquí Se va a quedar como una esplanada Que va a ser cojonudísima Para todo el tema De los conejos La conejada ¿Veis? Ahora me ha soltado Una monedita nada más Pensaba que me había soltado dos Vale Ok Sigamos por delante ¿Qué más hay por aquí? Vale Esto es Del principio del juego Que es lo de las letras Que ahora se derrumban ¿Vale? Es como Como una especie de De mal agüero En plan de Oh Dios mío El mundo está que se cae El reino está Hecho polvo Pero ahí estás tú Que lo vas a salvar todo ¿Vale? O sea que no No hay problema ningún Que la gente no sufra Que aquí está el máster Para salvar a todo el mundo Y como veis Hay que estar un poquito pendiente Porque si le mandas tareas A los aldeanos de noche Se quedan normalmente Por ahí O intentan salir Y hay que tener cuidadito Con eso Porque Bueno Pues evidentemente Podemos perder tontamente A gente Vamos a hacer por aquí Un par más ¡Give me the money! Ahí estamos ¿Ven? Los arqueros se van ya Para adentro Eso es señal De que ya A este ya Casi que no lo vamos a coger Nos vamos a ir Porque como sabéis Llevan Llevan un paso Un poquito Meh Bueno y el caballo Se cansa ¿Vale? Luego después podemos Conseguir caballos Que mejoran y tal Pero vamos De momento vamos a ir Mejorando esto Que esto siempre gusta Lo de mejorar el campamento Y bueno Si os habéis fijado Hay bandas negras En la parte superior Y en la parte inferior ¿Vale? Están en el juego Exactamente igual No es cuestión de la resolución Ni nada O sea que No os preocupéis Es así Vamos a ver si Nos atacan por este lado O nos atacan por el otro Míralo Es que vaya cuajo Tiene el colega ¿Sabes? O sea Tú no te des prisa Que no estamos en mitad de la noche No corras No voy a ser que venga Ni chico en el culo No había ataque Tampoco por aquí Bueno En las piedras Se pueden construir torres ¿Vale? Yo lo que pasa es que Hasta que no tengo Un sitio definido Que sea Digamos el punto En el que sé Que voy a mantener Hasta ahí El territorio Que en mi caso Sería Esta de aquí Hasta que no estoy seguro De eso No suelo hacer la torreta Porque en la torreta Se aposta Un arquero Y ese arquero Lo pierdes O sea Ese arquero Se queda ya ahí De por vida Entonces No me gusta perder Bellos trabajadores Ya los hay a tope Ya cogiendo La conejada padre Lo que habéis escuchado Es el Whatsapp Messenger Que lo tengo puesto por ahí No pasa nada Que suene Déjalo Alguien se habrá enterado De que estoy volviendo a Youtube Y estará flipando Vale Y esto es un mercader Que va saliendo de vez en cuando En esta versión Es súper útil ¿Vale? Porque Al mercader Tú le das Cuatro monedas Y es lo que hace Es que te deja Automáticamente Dentro del Dentro del campamento Cuatro herramientas De lo que a él le dé la gana ¿Vale? Vamos a investigar un poquito más Ahora que tenemos tiempo Madre mía Tres campamentos seguidos Esto es Esto es el equivalente A la Mira Ahí está el portal ¿Veis? Que suena como diferente Bueno pues ese portal Cuando está encendido Tiene ahí como Como un warp Dentro Y de ahí Si te acercas Salen los bichos Aunque sea de día ¿Vale? Entonces hay que tener Un poquito de cuidado Daniel caballo No aguanta una mierda Vale Ay Y bueno Como comprenderéis Pues los capítulos No quiero hacer capítulos Muy largos Vamos a intentar hacer Simplemente lo que es un mundo Luego después Luego ya iremos viendo Si vamos intentando Hacer otras cosillas Otro aldeano Come with me Welcome to the land Los ciervos dan Dos monedas En lugar de De dar solamente Una Como los conejazos Venga Dame por ahí esto ¿Veis? Se ha dejado por aquí Herramientas Que me ha dejado Arcos Vale Ok No está mal Vamos a montar esto por aquí Y si nos sobran monedas Vamos a intentar mejorar ya el campamento El campamento lo que tiene Es que de momento Solamente lo podemos hacer de madera ¿Vale? Luego después hay como una especie de monumento Que hay que encontrarlo Y en ese monumento Podemos Podemos Eh Darle monedas Y con esas monedas Podemos empezar a hacerlo de piedra Pero a ver que es lo que nos encontramos por este lado Vamos a mirar un poco Que todavía es de día Y me puedo acercar ¡Oh! El caballo negro Ya está Este caballo se cansa menos Corre más Es todo bendición Bueno Ahora mismo evidentemente Tiene ahí una cosa al juego Que creo que Tiene que tener como un valor Que es el valor de resistencia del caballo ¿Vale? Bueno pues cuando tú coges el caballo Del caballo negro este En cuestión Si lo acabas de coger Y el otro estaba cansado Este también está cansado Y esto de aquí Es para construir una granja ¿Vale? Las granjas Cuando tengamos mejorado un poquito Lo que es el campamento Nos van a dar Nos van a dar unas cuantas mejoras Que están muy bien Porque Con lo que son Esto ya no se puede mejorar Con lo que son Las granjas Digamos que Nosotros vamos Generando oro ¿Vale? Continuamente Lo que son los aldeanos Hacen su especie como de granjita ¿No? Vamos a crear otro Mira ya Ahora que ya he mejorado el campamento Ya me sale ¿Veis que está esto aquí? Bueno pues aquí yo puedo crear oces Entonces los aldeanos Cogen esa oz Y automáticamente Bueno pues Pasan a ser Campesinos De la orden Del Pepino Grueso ¿Vale? Y bueno pues Esa gente pues Te va dando Más dinero Que los otros Mira ya van viniendo De dos en dos Esto ya Amigos Se empieza a poner serio Ya veis que Son esto un trooper total O sea lanzan Las flechas Así como la me cago en 10 Y si caen en el sitio Pues eso que te has encontrado ¿Que no? Pues ya está A seguir lanzando flechas De momento los ataques Son muy mierda O sea no No os penséis Que esto va a ser así Todo el rato Porque no Que luego después Los ataques se van Voy a pegarle un tragaco Al café Porque si Me apetece Había un cuarto Campamento No hemos dicho Que ya lo otro Era el El portal El portalazo Bueno Tener tres campamentos Aquí esto va a ser Una bendición Esto es una free win Pero bastante intensa Casi con toda probabilidad Porque tres campamentos Ya sabéis que Por cada Por cada día Yo voy a poder sacar Hasta un máximo De seis aldeanos De golpe O sea Esto es una maravilla Mirad todos los arqueritos Que tenemos ya Vamos a coger pasta Y vamos a montar El campamento Por el otro lado Que por cierto Creo que Dentro de poco Podré empezar a hacer La catapulta Me falta una mejora Para poder empezar A hacer la catapulta Todavía Todavía no lo voy a hacer esto Os explico Porque los Los arqueros Digamos que cazan Desde el muro Hacia afuera ¿Vale? Entonces si yo coloco El muro aquí Que es donde me interesa Colocar el muro Para la siguiente Porque aquí vamos A hacer la granja Resulta que Estoy restringiendo Digamos de alguna manera El espacio que tienen Para cazar Y no me interesa Restringirlo Me interesa que tengan El máximo posible No sé si la música Estará muy A la me cago en diez Espero que no Pero Es que no le toca Oh Vale un cofre Por aquí suelto Estos son Free coins Que siempre gustan Sigo por delante Otro campamento Por este lado Que locura De campamentos ¿No? Este es Maravilloso Vale esto es un altar Si yo le echo aquí monedas Que no se las voy a echar de momento Los trabajadores como que curran más rápido Y este es el monumento Este es el que me interesaba Este monumento Le echas las moneditas Y veis que se pone como a transformarse ¿No? Bueno pues ahora esto Va a pasar a ser de piedra Ahora ya puedo hacer Las mejoras de piedra En mi En mi base Entonces Podemos continuar mejorando Lo que es el campamento Que está muy bien Porque así podemos empezar A tener ya Los caballeros Y todo eso No salen más por aquí ¿No? Vamos a estar muy bien Muy bien Muy bien Hay que aguantar un poquito Ahora al principio Sobre todo Intentar Conseguir el máximo Número de De guerreros ¿Vale? Luego después ya iremos expandiendo Pero en el momento Estamos en Digamos Afincando La base Give me the money Ahí estamos Mira, mira, mira Mira, chaval O sea Luego después desborda Alguno habrá pensado ¿Qué pasa con esa bolsa Cuando se llena? Bueno La bolsa se desborda Llega un momento Que tienen física Las monedas Llega un momento En el que se desbordan Es maravilloso Vamos a meterle aquí A esto Un poquito tarde A lo mejor Para hacerlo Pero Creo que no estará A tiempo Vamos a meter esta mejora También Que se vaya construyendo Arqueros Creo que tengo Suficientes Y luego después Habrá que hacer El campamento Hasta aquí ¿Vale? O sea Realmente la diferencia De tenerlo aquí Aquí da igual Al tendero este No le van a atacar ¿Vale? No sé por qué No sé cuál es la lógica Pero no le atacan Ya va cogiendo esto Una señora consistencia Mirad Mirad que murete Como hemos mejorado El campamento Y ahora tenemos Lo de la especie Esta como de De mansión Me aparecen Esas flechitas De ahí Ahí es donde Vamos a construir La catapulta Que vamos a construir De momento Solamente la catapulta Para el lado derecho De momento Aunque están Un poco bugueadas Las catapultas Ya os lo digo Es un poco mierda En ese sentido Pero están un poco bugueadas ¿Ya está? Ah no Viene otro Trácata ¡Eh! Que viene otro ¿Dónde vas? ¡Uniojo! Vale Ya está Esto ha sido fácil Podríamos continuar Mejorando el muro este Pero tengo que Tengo que mejorar El del otro lado Así que Vamos a venir para acá Vamos a hacer este ya De piedra Esto es únicamente Por precaución ¿Vale? Hacerlo de piedra Porque realmente Vamos a hacer el muro Un poco más Más afuera ¿Ves que lanza Las monedas Como con desprecio? Es maravilloso A ver si me dejará Este Oces Es que sale súper rentable Lo del pavo ese Lo que os decía Me deja cuatro herramientas A mí las herramientas La que más barata Me sale son los arcos Que me cuestan dos monedas ¿Vale? Realmente el tío Me está dejando Cuatro herramientas Por cuatro monedas O sea ¡Uh! Que te ha quedado la moneda ¿Vale? O sea Realmente me está dejando Por cuatro de oro Cuatro herramientas Sale súper rentable Es súper Tope de Eji El colega Va por ahí El solo por el Por el bosque A lo loco Es maravilloso Y no le atacan tío Eso es algo que no he terminado De entender muy bien Dentro del lore de este juego No sé si es que Si eres comerciante Entonces no te atacan O algo así No entiendo muy bien Como Como cuál es la lógica ¿No? Vamos a seguir mejorando esto Vamos a por los muretes De piedra ya ¿Eh? ¡Ojo! Ahí estamos Y bueno Esto Cuando Haces los muros de piedra Aunque no tengas Aunque no tengas espacio Para torre aquí Te crean una torreta ellos ¿Vale? Putada Que como veis Pierde un arquero ¿Vale? Ese arquero automáticamente Se va a subir ahí arriba Y ya lo hemos perdido Vamos a empezar a construir De aquí la La catapulta De la derecha Me he quedado sin pasta ¿Os habéis dado cuenta? Me va a hacer Va a poner todo martillos Es un poco mierda Pero es rentable ¿Vale? O sea Es lo que os digo Al final Son cuatro martillos Que me están costando a mí Un cuatro de oro Cuando en realidad Me estarían costando doce O sea Es una pasta ¿Vale? Y tenemos ahora Bastantes Bastantes Operarios Aparte Lo bueno que tiene Es que las catapultas Las tienen que mover Los operarios ¿Vale? Entonces Mirad, mirad, mirad Como corren ¿Por qué os paráis? Puto Corre Que vienen a por ti Lo bueno que tiene Es que si vemos Que los van a atacar Puedo soltar monedas ¿Vale? Entonces yo suelto Una monedita Ah bueno Si no es de noche Espérate Si no hay prisa Si no es de noche Pensaba yo Que ya era de noche Vale Ya está Un arquerito por aquí Y el otro que coja martillo Si es que le queda Y veis Los operarios estos Se llevan la catapulta Que no sé dónde está Mira, por aquí va Y ahora le instalan Entonces cada vez que lanza Una Una bola ¿Vale? Porque las catapultas Son muy de lanzar bolas Cuando la lanzan La tienen que volver a cargar ¿Vale? Entonces es conveniente Tener operarios Por ahí cerca Yo digo El juego En esencia Como veis Es súper simple No tiene mucha historia Es únicamente saber Tomar Entre comillas Las decisiones En el momento adecuado Y que no se te complique Demasiado la existencia En un momento dado ¿Vale? Porque hay momentos En los que dices Hostia Y ya se te ha complicado ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado Pero me ha encantado En cuanto a lo que es La sencillez Digamos que tiene el juego Me ha encantado Porque aparte Es eso Que son juegos de estos De no tener tampoco Que calentarte demasiado La cabeza Aunque tienes momentos De agobio Pero está muy bien No sé No sé cuánto costaba En Steam Porque yo lo he pillado Con un Humble Bander Entonces no sé Cuánto costaría Pero vamos Económico Dejámoslo en eso Vamos bien Vamos ahora mismo 20 minutitos Y como veis Bueno Esto Lo de la pasta Es que es una maravilla ¿Vale? Porque Tú tienes ahí A los arqueros Y los arqueros Te van devolviendo Un montón de hace dinero Ahora eso sí Siempre que tengan espacio ¿Veis la catapulta? Ahí está a tope la catapulta Ya está A ver Y como veis Cada vez van viniendo más ¿Vale? O sea De hecho Esta noche Es luna roja No sé si lo veis Allá al fondo Porque como está nublado Porque he jugado mucho Con lo de los efectos Del tiempo Pues Hay luna roja hoy Y Y eso implica Que hay como un ataque Un poco más fuerte ¿Vale? Al final de cada día Nos va saliendo El El tiempo que llevamos Que es un poco como El tiempo de supervivencia Igual que se hacen Otros juegos Toma Y voy a recoger la moneda Que acabo de tirar Al suelo Ahí está Yo siempre que puedo Lo mando Al colega Porque Pues Son herramientas gratis Básicamente O sea El portal En cuanto podamos Tenemos que ir a por el portal ¿Eh? Y hay varios O sea Tenemos que conseguir llegar Hasta el final del todo Que hay En este en concreto ¿Vale? Hay como un Como una especie De De Montaña ¿Vale? Que vibra Pero ya de ahí Ya no Ya no salen monstruos Entonces Cuanto antes Vayamos acabando Con los distintos Lados Digamos Desde los que nos pueden Atacar Mejor Vamos a dejarlo por aquí Y yo creo que Dentro de poco Nos vamos a liar ya Vamos a ir mejorando esto A la última fase ya Ahora me van a hacer El castillo Y dentro del castillo Me van a hacer Esto de aquí ¿Vale? Esto es para Para crear Como una especie De caballeros ¿Vale? Los caballeros esos ¿Veis? Se montan Y ese caballero Lo que va a hacer Va a ser Ir reclutando Como a una Digamos a arqueros Que son No como arqueros de élite Porque no sé No es exactamente Que sean Pero sí que Son arqueros especiales Dejémoslo en eso Porque son Especiales ¿Vale? Y esos arqueros Digamos que van siempre Con ese caballero En esta versión Está bien Porque se quedan Hasta el final Cuando atacan ¿Vale? El caballero Durante los ataques De los enemigos No vale para una mierda Os lo digo ¿Vale? O sea No vale para una mierda Porque el caballero Está siempre por detrás De la torre No es que vaya a salir De pronto a atacar A los que vienen No Está siempre por detrás De la torre Esperando Entonces En ese sentido Es un poco mierder Pero Pero Luego después Tiene su parte Digamos positiva Si tenéis que tener Aquí la conejada Padre Darme dinero Hostia Tenía toda la pasta Al mismo ¿Qué pasa? ¿Era el tesorero De aquí o qué? Venga Vamos a ir quitando Por aquí árboles Vamos a hacer Una llanura Súper amplia Para que me vaya Saliendo rentable El poner murete En ese lado Cuanto antes Mejor Estoy quitando esto A lo mejor Un poco tarde Me estoy dando cuenta Ahora Pero bueno Cambiar el caballo De nuevo No sirve para nada ¿Vale? O sea Vuelves otra vez Al caballo anterior Y ya está No tiene No tiene utilidad Vamos a darle dinero A esos Y ya está Ya está Se me está cansando El caballo No creo Iba a beber Del café Hace como Tres cuartos de hora ¿Sabes? Si no llegan Durante la noche No pasa nada Porque se van a quedar Se van a quedar Por ahí en un sitio Se quedan parados Simplemente Y tienes que volver Y darles otra moneda No tiene más No pasa nada O sea A ver Es un poco arriesgado Lo que he hecho Tiene mucho camino Por delante Y no les va a dar tiempo A llegar O sea Tenerlo por seguro Pero Oye Todo lo malo O sea Eso El caballo está Ya que se queden Por aquí esta gente Me mola menos ¿Vale? Porque Si nos empiezan A quitar a estos Ahí perdemos herramientas No quisiera perder herramientas Así que Daros un poquito de prisa Ricos Que el otro ataque Lo han hecho por el otro lado No tienen prisa Parece ¿Verdad? ¿Queréis correr? Que es de noche Bueno Parece que están atacando Por el otro lado Se supone que esto va Como en noches alternas ¿No? O sea Una vez me atacan por un lado Otra vez me atacan por el otro Creo que la última Me habían atacado por este Pero parece ser que no Lo cual es bien Vale Posadme aquí Una muralleja Vamos a hacer aquí Una ultramuralla No, no vayáis No vayáis Que todavía os queda Y como tenemos Bastante llanura Hacia adelante En principio Debería estar bien Tener aquí esto ¿Tengo monedas? No tengo monedas ¿Verdad? Un 4 Ok, no Pero esta gente Si tiene pasta ¿Qué me dice chaval? Hay un momento En el que no es necesario Siquiera ir a Ir a cobrar el diario ¿Vale? Porque cuando vas mejorando El campamento Llega un momento En el que no hay No hay problemas ¿Sabes? O sea que Lo que es la recompensa diaria Pasa a ser una moneda Por lo que es Irrisorio completamente Si en ese momento No tienes arqueros Suficientes Etcétera Estás vendido O sea Pero vendidísimo Vamos a ir haciendo La catapulta De este lado También Y vamos a Mandar gente Mandar ¿Eh? No matar Vamos a ¡Eh! Tienen más pasta ¿Me dais algo más? ¿No? Vamos a Vamos a reclutar Un poquito Como veis ya Aquí ya va habiendo Va habiendo gentecilla ¿Eh? O sea Va siendo ya Una cosita curiosa No te voy a mandar ahora Tío Es que Me interesa pillar A estos aldeanos De momento Porque voy con las monedas Justitas Creo que me quedan dos ¿No? Es que es maravilloso Como suelta las monedas En plan de Tomad Plebellos Y le lanza la moneda ¿Sabes? Ahí A la boca Y ya está Y se pira Trabaja para mí Y le lanza la moneda Es Es un desprecio Un Una capacidad De ser magnánimo Al mismo tiempo que Que justo O sea Es Perfecto Una moneda Ya me podéis dar más Oye Que ha pasado con el Con el cofre ¿No? Ha habido cofre ¿No? En este viaje ¿Vale? Veis que por aquí me salen Más Estos de aquí son para Para hacerlo de los escuditos ¿Vale? Ahora mismo solamente tengo hecho Este escudo aquí Por eso sale una bandera En el caso de que me maten A ese caballero Aparece el blason Este Aparece rasgado ¿Vale? Es como muy visual Todo en el juego O sea que prácticamente Sin necesidad De demasiado Demasiado contexto Entiéndete que va No hay No hay mucho problema Bueno estos tienen aquí Una buena planada O sea Deberían Deberían de conseguirme Pasta No es por nada Pero ya podemos quitar Este de aquí también Que no No lo voy a quitar ahora Por si acaso viene Desde muy lejos Y se queda por ahí En mitad de la noche Que no me apetece Porque estos Como veis Ya están corriendo Para adentro Cuando corren Para adentro Ojito eh Que le ha llegado La hora Oh tío Me falta una moneda Darme una moneda ¿Veis? A ese la han pillado Pero como la han pillado Justo en el sitio Ha recuperado su arco No se la han llevado Los otros el arco Y ya está Se ha salvado Simplemente Pero con las mismas Te puedes encontrar Con Con que no vuelva Uf Madre mía Justito Vale ¿Por qué estoy mejorando La granja Si todavía no tengo granjeros? Estaréis pensando algunos Cuando tienes la granja Normal ¿Vale? O sea Tú no Acabas de hacer la granja Por primera vez Los granjeros Vienen Hacen su mierda ¿Vale? Su campo Etcétera Etcétera Y se van otra vez A la base Cada vez que se hace de noche Eso quiere decir Que el granjero Tiene que pillar desde aquí Venirse andando Todos los puñeteros días Llegar hasta el centro Del pueblo Hacer aquí noche Y luego después Volverse a trabajar Eso Es una bajada De rendimiento Espectacular Así que cuando mejoras El Darme dinero Yo no me da dinero Nadie ¿Por qué no me da dinero Nadie? ¿Qué pasa? Oh Estos no han llegado ¿Los veis? Se han quedado ahí Empezamos a tener Un pequeño problema De De dinero Ahora mismo ¿Vale? Porque tenemos campesinos Pero Pero los tengo sin Sin labor Tengo tres Ahora mismo sin labor Y creo que había otro más por aquí ¿No? Cuatro sin labor O sea Necesito cuatro moneditas O O sea Cuatro moneditas Y que me lo ponga aleatorio El El jefazo O bien El El intentar El intentar ahorrar un poco Y hacer arqueros ¿Vale? Voy a quitar De aquí Voy a quitarles el árbol este Madre mía este Vamos a quitar este árbol Para que haya más esplanada todavía Y vamos a Vamos a echarle un ojete A lo del tema de empezar a hacer Ya granjeros ¿Vale? Para que vayan Vayan viniendo para acá Si no te paras No te dan el dinero ¿Vale? O sea Si tú vas corriendo Y vas en plan a los yolo de la vida No te dan pasta Pero tened en cuenta Que ahora mismo no estoy mejorando todavía Las torres O sea Lo que es la muralla La tendría que mejorar al máximo No lo he mejorado todavía al máximo En algunos de los sitios Nadie Nadie lleva una moneda Nadie Oh tío Tres monedas No me llega la pasta Y diréis Si no te llega la pasta ¿Por qué coges más aldeanos? Es útil ¿Vale? O sea Tened en cuenta que aldeano que no coja Aldeano que pierdo Entre comillas ¿Vale? Porque al día siguiente va a estar otra vez ahí No es uno nuevo Entonces Prefiero cogerlo Es una cuestión Más Más mental mía Que otra cosa ¿Vale? O sea Si no cojo el aldeano Para mí Es como día perdido Me hace cuenta De que ese día lo he perdido Pero bueno Ya tenemos A un granjero Vamos a intentar sacar un poco de pasta Mejorar los muros Para que se queden al máximo Y a partir de ahí Creo que eran Ocho monedas Las que necesito Llegamos ahora mismo Seis Ocho Vale Con esto seguro que me llega Por lo menos para mejorarla de este lado Bueno Eran nueve No ocho Pero Lo hemos sacado Importante ¿Vale? Este que se había quedado por aquí Apolillado ¿Uf? ¿Hay gente? ¿No? Ayuni Ojos Corre Terminar la muralla Por Dios Terminar la muralla Que la he liado Parda Dios Justo Vale Ya está Ya está amigos Esto está superado Eh Se han llevado una moneda por ahí No sé de quién se ha llevado Ah De un conejo Vale No pasa nada Vale Vamos 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 a hacer granja Y listo Y cuando pase esta noche Corto Lo dejo por aquí esto Hacer un parma de estos Ah Me he gastado La puta moneda Que me hacía falta Nadie tiene una moneda Una Vale Como veis ya El cofre ya no da lo mismo Que daba al principio Al principio resultaba Bastante más rentable Pero bueno Ay Otro granjero Con esto ya son dos Que en tres días Empezarán a dar sus beneficios Bueno Lo dejo por aquí Chicos Eh Nada Eh Yo evidentemente Voy a continuarlo Pero lo dejo por aquí Y nada Espero Espero que el reencuentro Sea muy positivo Que os haya molado el juego Y no os preocupéis Porque iré grabando más cosas ¿Vale? Pero es que ahora mismo Bueno Pues me apetece enseñaros Algunos juegos indie y tal Que he visto durante este tiempo Que me han molado Así que Ya lo sabéis Nos vemos por aquí Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!